La Expo Min en Arequipa, cuéntanos más detalles de este evento tan importante para la minería. Sí, Eli, justamente estamos viendo cómo pasa la gente. Como podemos apreciar, se está inaugurando lo que es la Convención Minera Perú Min 35 en la ciudad de Arequipa. Hay varias autoridades presentes, tanto locales como nacionales. Tenemos la llegada de algunos embajadores que han llegado. Hace unos instantes se han hecho el pago a la tierra. Como podemos apreciar, hay muchísimas personas, son más de 400 stands que se han instalado en la Convención Minera, que justamente va a durar hasta el día viernes en Arequipa. Es lo que nos han informado los organizadores y, bueno, existe bastante expectativa, por lo que, por ejemplo, ya podemos apreciar están saliendo algunas autoridades, también la presidenta del Instituto Ingeniero de Minas del Perú, luego de la inauguración y el pago a la tierra que se ha realizado en la ciudad de Arequipa, Eli. Vemos un gran número de participantes en esta expo, que es muy importante, por supuesto, para toda la industria minera del Perú. Juan Guillermo, muchísimas gracias. Por supuesto, estaremos muy atentos al desarrollo de estas pericias de los médicos para determinar si finalmente los restos hallados son de la turista belga que habría caído en el caudal del río de Colca. Muchas gracias, entonces, por la información.